Después de realizar las marcaciones necesarias, hacemos una incisión adentro del ombligo. Por allí, introducimos unos instrumentos especiales que crean el camino por debajo de la piel hasta llegar debajo del músculo pectoral. Luego de completar el espacio necesario debajo del músculo, se colocan los expansores que se llenan con aire. A continuación, la paciente es sentada para verificar que la posición de los implantes es la correcta. Seguidamente, se colocan los implantes definitivos que se llenan con agua salina. Con un material reabsorbible, se sutura la incisión, no siendo por lo tanto necesario retirar los puntos después de esta cirugía. Finalmente, usamos un brasier y una banda elástica en la parte superior de los senos que asegurarán la posición de los implantes y ayudarán a su pronta y confortable recuperación.